Bueno, estoy sin video Si todo va bien, 4 segundos, listo Ah no Ah, esperen quedaran con la pantalla No sabía que se podía Porque estoy usando el Bandicam Me lo acabo de descargar Creo que si se puede Lo sube y pu Lo que pienso que no Y bueno Creo que ahí se ve mucho mejor todo Quiero, voy a ver si A ver, anda la transmisión Y Si, volvemos Y seguimos A ver, si ando Y bueno, aquí termino el video, a ver si ando Chao, chao En